Hoy entró quedando Carlico Corrego, nuestro asesor financiero, porque hoy queremos saber qué se necesita para subir el score o la calificación financiera. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para todos. Hoy vengo a traerles unos tips importantes para que puedan aumentar ese score o ese puntaje financiero. El tema es que estamos solamente con que pagando la cuota puntual, vamos a mejorar el score, es suficiente y no es así, hay muchas variables con las cuales podemos apoyarnos para que podamos aumentar ese score. O sea, el score si se empieza a generar es cuando yo hago ese primer préstamo o esa primera tarjeta de crédito o algo, o si tengo una cuenta bien manejada, eso hace que tenga un buen historial, crediticio o buen score. Digamos que el tema del score lee muchas variables con la finalidad de poderle brindar a las entidades financieras y a los bancos toda la información y todo el historial crediticio del comportamiento de los pagos de los clientes. Con eso los bancos que hacen pueden evaluar no solamente qué actividad desarrolla o qué garantías trae, sino que también leen, tienen esa lectura para que puedan tener también esa garantía reputacional. ¿Cómo es el hábito de pago? ¿Cómo es la reputación? Entonces obviamente hay que pagar cumplido, pero adicional de eso, ¿qué más hay que hacer? Exacto, entonces primero tener en cuenta que no nos quedemos solamente pagando el saldo mínimo, la cuota mínima, sino que vemos como ese excedente de más. Ah, eso yo hago mucho. Y muy importante, tienen que hacer el pago el día que es, no un día después, ni dos días después, porque esos dos días o ese día después... ¿Cuenta? Cuenta. Segundo, hay que estar pendiente con la entidad financiera con la que tengamos los productos de crédito o también con las empresas de información como Atacrédito, como Sifin, como Inco Crédito, qué puntaje tenemos y cómo vamos, ¿por qué? Porque resulta que en ocasiones nos queda la facturita por allá de la empresa de telefonía pendiente, cancelamos algún plan o porque de pronto nos cambian el plan de pagos o porque de pronto se cobra un seguro y eso nos empieza a arrastrar una mora que nos hace afectar esa calificación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de solicitar un crédito, pues no lo hagamos en una, dos, tres, cuatro, cinco partes, porque todas esas, digamos, consultas que realizan son alertas para las entidades financieras a la hora de otorgar el crédito. Entonces, yo como entidad financiera, ¿qué miro? ¿O qué voy a decir? Este cliente consultó en la vivienda, consultó en Bancolombia, consultó en... Bancolombia, no sé, entonces, ¿por qué no le prestó esas entidades? ¿Por qué no le prestaron? Entonces, es una alerta y obviamente, pues, todo lo que sea una alerta va disminuyendo el score porque el score o el puntaje mide el nivel de riesgo con el cual las entidades financieras van a prestar. Lo otro que es muy importante que deben de tener en cuenta es que no sobreendeudarse. Muchas veces nos entregan muchos plásticos. Si tenemos dos, tres, cuatro tarjetas de crédito, ¿y qué hacemos? Las fuleamos. Y eso es una alerta porque digamos que ese es uno de los primeros síntomas que tiene alguien que va a quedar en cesación de pagos, que fulean las tarjetas. Y lo recomendable es que el endeudamiento de esas tarjetas de crédito estén por debajo del 30% del cupo. Ajá. O sea, que si tengo... Un cupo de 10 millones, manténelo por lo menos de menos de tres y eso le va dando, pues, como una... Una buena. Miren, lo bonito que tiene la oficina en la cual trabaja Carlos, que es nuestro invitado hoy, es que no solamente hablan de la ley de insolvencia y te ayudan en esos procesos, sino que además tienen educación financiera y hasta acompañamiento psicológico para aquellas personas que se vean, hay veces, un poquito aborcadas o bastante con el tema, obviamente, de su economía. Y en esta época sí que se cometen errores. Carlos, deberías devolver precisamente los principales errores que se cometen en Navidad y si te lo tenemos claro, pues, no cometerlos. O sea, que volvás. Por ahora, redes. Redes, arroba insolvencia Amaro en Instagram y en Facebook, abogada María Eugenia Orozco, la del gusito rojo. La del gusito rojo, nuestra hermosura. Esto se nos quedó cortico y la verdad que lo queríamos trajar más largo, pero como ustedes vieron, hoy tuvimos un programa así lleno de temas. Fuleado, como las tarjetas de crédito. Fuleado, como el tráfico de Medellín. Ay, huevupucha, es otra cosa. Carlos, volvés entonces para que toquemos ese tema a profundidad. Ustedes pendientes porque venimos mañana con nuevos temas, así que tenemos una cita a las dos de la tarde. Pílas, pues. Mucho, eres. No, no, no.